Muy buenas a todos chicos, hoy estamos aquí en un nuevo tutorial de cómo conseguir perlas negras en Ark Survival Evil de Playstation 4 y Xbox One No sé si en PC, imagino que como es el mismo mapa estará en el mismo sitio Bueno, en el vídeo de hoy chicos os vengo a traer tres métodos Os enseñaré cómo conseguir perlas de manera... Dos de los métodos son de una manera relativamente rápida y que te da bastantes Y el otro es un poco más lento y te da bastante más pocas Pero bueno, uno será para jugadores expertos y otro para jugadores novatos El primero sería, ahora que han metido la nueva actualización, con el Tuso Teutis Sería cazar un Tuso Teutis, ya que por lo menos algún que otro Tuso Teutis de los que yo me he encontrado Como veis aquí de fondo se estará dejando el clip Te da perlas negras, ¿vale? O sea, sé que... Imagino que los que estaréis viendo este vídeo simplemente es para... Queréis las perlas más que nada para tamear a este bicho Al calamar, pero si queréis farmearlas de manera rápida sería o esto O uno de los siguientes métodos Como veis dan relativamente bastantes perlas O sea, son unas... Creo que me ha dado unas 20 y pico Y la verdad, pues tampoco te puedes quejar Aunque sí, la verdad que es bastante chungo matarlos Así que os recomiendo que vengáis con un dinosaurio o muy chetado O con varios amigos, es el caso de que estéis en servidor online El primer método, como ya digo, es bastante efectivo Aunque un poco arriesgado Ya que como te pille te va a hacer mierda a ti y a tus amigos Y a tus dinosaurios Así que lo mejor sería que vengáis bastante chetados por si acaso Y bueno, hasta aquí el primer Pues bueno chicos, pasaríamos con el segundo, ¿vale? El segundo método Que este también es relativamente difícil Yo creo más complicado que matar a un Tuso Teutis Por lo menos para mí lo fue Que sería matar a un Mosasaurio Alpha Como estaréis viendo ahí en las letras que he puesto Ya que el Mosasaurio Alpha te da también un buen porrón O sea, por lo menos yo me cargué uno Y por lo menos al único que maté yo Me dio mogollón de perlas negras Imagino que ahora que me tiro la actualización Se lo habrán puesto o si ya estaba Porque la verdad yo de animales marinos La verdad que hasta que no salió el Tuso Teutis Pues mi interés era bastante bajo Y pues bueno, la verdad que matar al bicho este en cuestión Sería bastante difícil Y espero que no os cueste mucho la verdad Porque como ya digo es un poco difícil Y bueno Hasta aquí el segundo método Espero que nos resulte bastante difícil Nos vemos ahora en un momentito Bueno y pasamos ya con el tercer método, ¿vale chicos? Que este es el que ya os digo que es más lento Pero para mí sería el más fácil para un novato de Ark Ya que la verdad simplemente requerirías de una armadura Una buena arma y simplemente un delfín, ¿vale? Un Ichitasaurio Que la verdad es bastante más sencillo que los otros dos Aquí os dejo las localizaciones Y simplemente lo que tendríais que hacer es venir a estos sitios Bajar a lo más profundo Que hay como una especie de cangrejos, ¿vale? Euriteria, si no me equivoco, se llaman Y pues la verdad estos cangrejos van en grupos de cuatro Si no me equivoco Y te dan, pues como estaréis viendo en pantalla Te dan bastante poquito Pero no sé cuántas necesitas para tus soteutis La verdad, porque todavía no he encontrado la manera de tamearlo Ya que me acerco Ya sé que es de manera pasiva Pero es que me acerco Y este cabrón no reacciona a una mierda Se pone a atacarme y es imposible de tamearlo No sé si habrá que hacer algo en especial Pero bueno, ya cuando lo abrigue Bueno, aquí os dejaré tres localizaciones, ¿vale? Esta, la anterior y una más que vendrá ahora a continuación Para que veáis O sea, como estáis viendo se recoge bastante lento Pero yo creo que si tú y un par de amigos vais Cada una a una de las localizaciones Y conseguís estas perlas No sé si harán falta muchas para el tus soteutis Porque intuyo que si estás viendo este vídeo Eso, para conseguir el tus soteutis O para alguna receta que hay dentro del juego Y para las recetas creo que perla negra No se necesitan tantas como diría yo Para el tus soteutis Entonces, espero que os haya servido el vídeo, chicos Un like se agradecería bastante Y bueno, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias